El presidente de Ecuador se le está cayendo el país entero por el atentado que hizo a México. De manera urgente, la Organización de los Estados Americanos, conocidos como OEA, realizó la votación preguntándole a cada país quién estaba a favor de México. Y aquí vemos que casi todos los países de la OEA apoyan a México. Pero el presidente Bukele de El Salvador le da la espalda al presidente López Obrador. Bukele no apoya a México ante este suceso que se está viviendo. Como lo ha dicho el presidente López Obrador, fuera máscaras. Y aquí vemos claramente quiénes son amigos de México. La delegación de Costa Rica, ¿cuál es su voto? Costa Rica vota a favor. Gracias, embajadora. The Commonwealth of Dominica, how do you vote? Yes. Thank you, ambassador. La delegación del Ecuador, ¿cuál es su voto? El Ecuador vota en contra. Gracias, señor viceministro. La delegación de El Salvador, ¿cuál es su voto? Abstención. Gracias, embajadora. The United States of America, how do you vote? Yes. Thank you, ambassador. La delegación de Granita, ¿cómo vota? Yes. Mientras estas reuniones se están llevando a cabo en la OEA, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, se fugó a los Estados Unidos para recibir asesoramiento de los hechos que había cometido a la embajada mexicana. Los ánimos se calientan entre México y Ecuador, y el gobierno ecuatoriano no puede con tanta presión de todos los países que apoyan a México. Ante esto, el gobierno mexicano inició con la denuncia ante la Corte Internacional y a través de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador reveló el plan que tiene para castigar al gobierno de Ecuador. Las acciones que hizo Ecuador a México les saldrá muy caro. A estas alturas, el presidente de Ecuador no dimensiona el daño que ha causado a su país, a su gente, a su pueblo, y esto tendrá grandes repercusiones que hundirán a la pobreza al pueblo ecuatoriano. Y todo esto está sucediendo por las malas decisiones del presidente de Ecuador, quien no reconoce el mal que ha cometido. Veamos la denuncia que hizo el presidente López Obrador ante la Corte Internacional, que dejará sin palabras al gobierno ecuatoriano. Porque hoy vamos a presentar la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia y se va a exponer en qué consiste esta denuncia por el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos ya a entrar en materia. Muchas gracias y muy buenos días. Estamos aquí por instrucciones del señor presidente, fieles a nuestra tradición de principios de la política exterior que reconocen sus raíces en la historia y cultura excepcionales de México. Y sabemos que México es reconocido mundialmente por su compromiso inclaudicable con el uso y la promoción del derecho internacional y su vocación permanente por la solución pacífica de cualquier controversia entre los estados. La primera, por favor, Cisóndra Amado. México ha sido pionero, pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Es por eso que hoy, al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad de dos, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y cinco, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Quisiera, por favor, la última diapositiva, simplemente para decir que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas constituida para resolver casos entre los países y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y la verdad es que la Proclama de México, lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura, debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como estos y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones. Eso sería cuanto, señor presidente. Yo quiero agradecer a Alejandro Celorio, nuestro consultor jurídico y al equipo fantástico que nos acompaña aquí en la primera fila y que están justamente en esta fotografía porque ellos fueron los que prepararon precisamente esta demanda. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, señor presidente, no estoy acostumbrado a estar detrás de los micrófonos. El Servicio Exterior Mexicano somos discretos, pero eficaces. En los que hace 20 años de trabajo diplomático de su servidor, como abogado, junto con el resto del equipo de la consultoría jurídica, mujeres y hombres, destacar que en los últimos años nos hemos enfocado en la recuperación del patrimonio cultural, en la defensa del territorio nacional, en la demanda contra la industria de las armas. Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos. Que no quepa duda, para aquellas personas que buscan un equilibrio en violaciones, de que México hubiera podido violar las convenciones de asilo, entonces Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena. No hay duda, Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la embajada. Viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de manera reiterada, al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Bamarta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra embajada y de nuestro personal. Este escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad después de presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos. Hemos escuchado algunos. Somos optimistas. El derecho internacional acoge a México. Hay dos puntos a destacar. Hemos solicitado medidas provisionales, señor presidente, para que Ecuador garantice la seguridad de nuestro local. Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, nuestro local ha quedado vacío y al interior sus bienes y sus archivos. Es de la mayor importancia de que la Corte ordene que Ecuador está obligado a respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida. Es también importante destacar que como parte del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, otros países de la comunidad internacional pueden intervenir, pueden apoyar los argumentos de México. Habrá quienes apoyen los argumentos de Ecuador. Pero estamos seguros que casi la totalidad de los estados apoyan los argumentos de México, porque estas son las reglas básicas de la convivencia internacional. Si no se respeta el derecho de los estados de poder conducir relaciones amistosas por la vía diplomática, es el caos. A quienes recurren a un presunto derecho a la fuerza, México, señor presidente, señora canciller, responde con la fuerza del derecho. Si les parece, abrimos preguntas, respuestas sobre esto en especial y terminando ya nos vamos con la conferencia sobre el tema. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos y todas. Juan Hernández de Diero Basta, de Grupo Cartón, Tabasco hoy, Quintana Roo y Campeche hoy, preguntarle dos cosas en específico. Uno, después precisamente de esta serie de peticiones que se están haciendo al Consejo de las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia, ¿ustedes qué respuesta esperan precisamente de estos, bueno, de este organismo, sobre todo porque se están aceptando precedentes a nivel mundial y que se está defendiendo la soberanía nacional? Y segunda, aprovechando, pues están pidiendo a nivel nacional aquí en México que se, en este caso, se desafuere a una senadora y lo voy a mencionar por este hecho, en el sentido de que en estos momentos precisamente de crisis, de crisis en el sentido de que se violó la soberanía nacional, pues está emergiendo la verdadera cara de la ultraderecha. Estos son momentos de unidad del país ante, pues, ahora sí que voy a solicitar el himno nacional, mas es un extraño enemigo, profanar con su planta su suelo. Y, pues, voy a exhibirlo, no voy a mencionar el nombre de la senadora, pero estos son, digamos, la reflexión sobre este tema tan delicado que es, pues, la demanda de los países. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ningún de ninguna nación y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. Eso es lo que se busca. Creo que Alicia puede explicar también que es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México, sino que debemos todos pensar en garantizar la paz, la tranquilidad, el principio de la solución pacífica, de las controversias y esto atañe a todos los países, a todos los pueblos del mundo entonces México tiene pues una amplia, importante tradición en cuanto a la protección a perseguidos, al derecho de asilo y en esta circunstancia pues se ha dejado de manifiesto que todos los países están apoyando a México y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional. De ahí que esta denuncia y eso es lo que quiero que explique Alicia y también nuestro asesor jurídico internacionalista que se explique cómo pueden acompañar otros países de manera voluntaria esta denuncia, cómo se pueden adherir para buscar la solidaridad internacional porque es un asunto de todos, no es nada más una cuestión de México. Tan es así que en América Latina, en el Caribe, en la OEA, pues todos los países, hasta los países en donde existen algunas diferencias por posturas políticas ideológicas ideológicas como es el caso de Argentina con México, que es de dominio público, es notorio que tenemos diferencias, pues votaron a favor de México en la OEA, porque esto va más allá de diferencias que podamos tener de manera bilateral los países. Entonces, a ver qué opina Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda, este hecho es tan grave, lo que México está haciendo por instrucciones del señor presidente, queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional. Estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales. Vemos violaciones por todo el mundo que afectan no sólo a los diplomáticos, a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional, por un lado. Y por otro, como bien dice el señor presidente, se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todos los países de Europa, ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico, entonces, esto es un evento tan grave y tan importante para todos los países, para la convivencia internacional. Y si usted nos permite, señor presidente, yo creo que Alejandro Celorio puede explicar cuál es el mecanismo para que otros países se puedan sumar a esta demanda que hace México el día de hoy. Hoy se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia en este momento, por los horarios, tenemos una cita en la Corte donde ya se está presentando esta demanda. Hoy, afortunadamente, de minorías en situaciones como las que estamos viviendo, pues hay que ir a la historia y la historia aunque ese gran filósofo Carlos Marx decía que no se repite sólo en su versión caricaturesca, habría que considerar una muy buena interpretación sobre este postulado porque sí se repite en lo general la historia la historia sí se repite y la historia de México por eso insistimos mucho en el conocimiento de nuestra historia porque la historia de México es aleccionadora Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida en el caso de la historia de México podemos decir que la historia de México es subversiva es rebelde porque si estudiamos al padre de nuestra patria nos vamos a encontrar de que él planteó la abolición de la esclavitud y que le dijo a los oligarcas que lo estaban excomulgando que a ellos lo único que les interesaba era el dinero que su Dios era el dinero y Morelos lo mismo decía que se modere la indigencia y la opulencia y Juárez igual cuando triunfa nuestra república se consigue la segunda independencia de México después de ese acto de justicia en Querétaro y de la expulsión de los extranjeros a la llegada aquí a la Ciudad de México del presidente Juárez 1867 hay un discurso donde está la frase esta memorable de los pueblos como de las naciones es el respeto al derecho ajeno es la paz entonces es la historia pero cuál ha sido el comportamiento también en todos estos procesos de defensa de nuestras libertades de la soberanía de México pues han habido grupos en la independencia los realistas que estaban a favor de la monarquía española bueno que son los que asesinan a Hidalgo y para escarmiento escarmiento le cortan la cabeza exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato y cuando la invasión estadounidense de 1847 48 que necesitábamos unirnos surgieron este los conservadores para dividir a los mexicanos se les conocía con el nombre de los polcos todo esto para los muchachos que les interesa la historia y la política exterior las relaciones internacionales y esos polcos ayudaron facilitaron ese gran zarpazo por el que nos quitan la mitad de nuestro territorio pero luego esos mismos conservadores van después después de esa desgracia a buscar a Santana y el ideólogo de los conservadores Lucas Salamán le escribe a Santana a Colombia y le dice venga regrese no se preocupe nosotros manejamos la opinión general lo que ahora se conoce como opinión pública porque somos dueños de los principales periódicos de México y en efecto regresa Santana y este es recibido como héroe y todavía pues hay otro periodo de esa tiranía santanista por la cual se vende otro pedazo de nuestro territorio la mesilla y se convierte en alteza serenísima todo con el apoyo de los conservadores que lo fueron a buscar ¿qué pasa diez años después cuando triunfan los liberales y se expiden las leyes de reforma van los conservadores a traer a Maximiliano y a la emperatriz Carlota ¿por qué no pones la foto este de Miramar y ellos ayudan a la invasión entonces siempre en la historia ha sucedido esto el conservadurismo actúa de esa manera desde desde luego hay casos extremos como lo que se está viendo ahora pero la mayoría de las fuerzas políticas de México han expresado su rechazo a lo sucedido en Ecuador la agresión la toma el asalto a nuestra embajada casi todos pero pues siempre hay este conservadores o ultras o más cínicos porque claro que hay millones de conservadores pero hay unos moderados y este pues yo no diría hipócrita pero sí este cuidadosos pero otros desatados abiertos sí entonces esto siempre pasa afortunadamente la mayoría de nuestro pueblo está unido y agradecemos no sólo a los mexicanos a la mayoría de los mexicanos a la inmensa mayoría de los mexicanos de todas las organizaciones políticas de todos los sectores su apoyo su respaldo y también a los gobiernos de otros países hermanos que eso es lo que ha venido pasando seguimos por ahí póngase de acuerdo gracias presidente buenos días la primera pregunta sería cuánto tiempo lleva un procedimiento como este ante la corte internacional de justicia y la segunda también para la canciller es en esta denuncia no se menciona ninguna violación al derecho de asilo ninguna cuestión relacionada con jorge glasa a quien la canciller ha mencionado que México sigue considerando como un asilado político quisiera saber si van a emprender alguna otra acción jurídica para defender esto ante las instancias internacionales o si consideran que Ecuador no está violando la convención de Caracas y las demás convenciones al respecto muchas gracias las acciones de México forman parte de una estrategia más amplia el tema de asilo asilo diplomático es eminentemente interamericano hay foros que estamos explorando a los que podamos recurrir solo señalar que la convención de Caracas de 1954 tiene tres artículos el derecho el país que otorga el asilo tiene un derecho de hacerlo el segundo artículo que algunos han buscado resaltar de que no se puede dar asilo a una persona sobre la que pesen algunas cuestiones penales olvidan leer el artículo 4 que dice que es potestad del estado que otorga porque esto es la protección el mismo Ecuador presentó una solicitud de opinión consultiva señor presidente ante la corte interamericana de derechos humanos externando que el asilo diplomático el asilo es un derecho humano entonces el artículo 4 de la convención de Caracas de 1954 reitera que no sólo es derecho del país asilante otorgarlo sino determinar la naturaleza de la acusación a nosotros como país asilante nos corresponde determinar si hay presunción si hay una persecución política y le corresponde a Ecuador otorgar el salvoconducto y en esa negociación esa negociación pacífica ese mecanismo al que nunca recurrió Ecuador se pudo haber considerado algunos elementos adicionales para tratar de solventar esta situación no se hizo ahora bien el señor Glass sus familiares y otras personas interesadas o países como Colombia han presentado una solicitud de medidas cautelares ante la corte interamericana así es que se seguirá desarrollando que estamos haciendo en la corte internacional de justicia establecer que sin duda y sin justificación alguna la violación a la convención de bienes sobre relaciones diplomáticas se debe condenar porque es una flagrante violación al derecho internacional buen día presidente carlos domínguez de nación 14 preguntarle canciller cuáles son las consecuencias directas que el estado mexicano espera que enfrente el presidente de ecuador daniel no boa y si apegándonos al marco internacional es viable que esta denuncia que hoy se presenta consiga apenas más que más allá de que afecten a la población de ecuador y a su gobierno falle en contra de los líderes de este país que ordenaron este asalto a nuestra soberanía qué consecuencias puede traer esto varias en primer lugar el rechazo flagrante de todos los países prácticamente de la comunidad internacional no ha habido ni un solo país que se haya pronunciado en contra de lo que México está acusando México está acusando la violación de la inmunidad diplomática de su embajada y esto es gravísimo independientemente del causal el hecho de que hayan incursionado en la embajada de manera violenta con digamos con fuerzas policíacas militares es una violación que no se justifica por ningún lado nosotros hemos iniciado señor presidente todavía no no tenemos concluido el análisis la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal en el sentido de que la violación fue de tal magnitud por un lado al inmueble sin duda local pero también a las personas y creo que esto es un tema que sí se debe explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo qué consecuencias va a traer directamente bueno ecuador y la población de ecuador tendrá su propio pueblo tendrá que definir cuál es el futuro político de novoa internamente pero nosotros por lo menos actuaremos a nivel internacional señor presidente bueno en torno a este tema qué pasaría con las personas diplomáticos funcionarios públicos que están como lo acaba de pasar con esta persona que ya se mencionó Lili Tellez es una traición a la patria lo que está haciendo el pedir ella disculpas a nivel ella directamente pedir disculpas en representación cuando no se puede hacer eso qué pasa con esas personas qué opina usted sobre este no puedo opinar mire este hay mucho protagonismo vamos a decir sí y lo que se busca es eso no sólo mostrar el que se es de derecha el que se es conservador o conservadora sino hacerlo de manera estridente para hacerse notorio o notoria porque estamos en temporada de elecciones entonces si nosotros empezamos a presentar denuncias y declaramos traidores a la patria no pues queríamos en ese juego se rasgarían las vestiduras estamos persiguiendo dónde están las libertades qué es lo que quieren poder tener algún elemento para demostrar que somos iguales no no somos iguales hay que dejarlos que se manifiesten que muestren el cobre porque nos hacía mucho daño la simulación no se podía llevar a cabo un cambio verdadero una transformación porque habían los supuestos independientes los de la sociedad civil los ciudadanos los que no tienen partido y ahora ya pues eso está pasando a segundo plano es como un encuentro un baile de disfraces entonces va pasando el tiempo y se van quitando las máscaras y van quedando sus rostros al descubierto como son es un gran momento que estamos viviendo es como si asistiéramos al desfile en donde el rey va desnudo es un proceso muy interesante porque siempre se perjudicaba y se mediatizaba se detenía la posibilidad de una transformación de esa forma no vamos nosotros a emprender una campaña en contra de los ecuatorianos no 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 los diplomáticos de ecuador están aquí y ellos van a decidir libremente si se quedan o se regresan lo que importa es que méxico siga teniendo su autoridad moral que eso es lo que le da su autoridad política y lo demás y también yo hago ese llamado no se enojen este si alguien sale ahí destravagante ¿no? insultando o ofendiendo no pasa nada tengamos confianza en los ciudadanos en la gente el pueblo es mucha pieza no pas Gracias por ver el video.